¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 5, abreva tablas hacia correr el 1 junto al 4, más abierta el 8, más abierta el 9, más atrás los en el 10, el 2 y el 7, que en una línea cierran la marcha, descontados los primeros metros. El 5 mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, que rápido sale a buscar a la puntera, también lo hace la número 2, más abierta queda el 7 y el 4, más atrás el 9, el 10 y el 1 que cierra la marcha, no hay variantes en los 800, siempre el 5 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 2 y el 7 capareada salen a buscarla, quedando la cuarta ubicación en el 8, gana terreno en el 4, del fondo se viene arremando el 1, más atrás el 10 y el 9, que en una misma línea cierra la marcha, mitad de codo, hay lucha a la vanguardia, 5, 2, 7, cabeza a cabeza por la primera ubicación, a 3 largo queda la número 8, está precedido por un cuerpo al 4, al 1, más atrás el 10, cierra la marcha el 9, las competidoras pisan la recta final, 400 metros para el disco, el 7 por fuera, pequeña ventaja sobre el número 2 y el 5, insiste el 4 y el 8, descuenta los últimos 350, el 7, pequeña ventaja sobre el 2 y 5, que vuelven y emparejan, más atrás el 4 y el 8, 150 metros finales, el 7 les tira, ventaja sobre el 2 y el 5, rápido por fuera viene el 4, que viene igualando la puntera, 100 metros finales, el 4 sin lucha les saca ventajas al 7, al 8, al 1, al 2, al 5, al 10 y al 9, pocos metros, 4 con ventajas apreciables, sobre 7, 8, 1, 2, 5, 10, 9, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!